La poesía a Luis Cernuda Llega silenciosa, secreta y despiertas los furores, los goces y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma, como metal al fuego entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio, como un solitario combatiente contra invisibles huestos. Verdad abrosadora, ¿a qué me empujas? No quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril? No es el hombre criatura capaz de contenerte, avidez que solo en la sed se sacia. Llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas. Subes desde lo más hondo de mí, desde el centro innombrable de mi ser. Ejército, marea, creces, tu sed me ahoga, expulsando tiránica, aquello que no cede a tu espada frenética. Ya solo tú me habitas, tú, sin nombre, furiosa substancia, avidez subterránea delirante. Golpea en mi pecho tus fantasmas, despiertas a mi tacto, hielas mi frente, abres mis ojos. Percibo el mundo y te toco, substancia intocable, unidad de mi alma y de mi cuerpo, y contemplo el combate que combato y mis bodas de tierra. Nublan mis ojos imágenes opuestas, y las mismas imágenes, otras, más profundas las niegan. Ardiente balbuceo, aguas que anegan un agua más oculta y densa, en su húmeda tiniebla, vida y muerte, quietud y movimiento son lo mismo. Insiste vencedora, porque tan solo existo porque existes, y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan solo tu existencia y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, substancia de mi alma. Eres tan solo un sueño, pero en ti sueña el mundo, y su modez habla con tus palabras. Roso al tocar tu pecho en la eléctrica frontera de la vida, la tiniebla de sangre donde pacta la boca cruel y enamorada. Ávida aún de destruir lo que ama y revivir lo que destruye, con el mundo impasible y siempre idéntico a sí mismo, porque no se detiene en ninguna forma ni se demora sobre lo que engendra. Llévame, solitaria, llévame entre los sueños, llévame, madre mía, despiértame del todo, hazme soñar tu sueño, unta mis ojos con aceite, para que al conocerte me conozca.